Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby, te amaré para la eternidad Yo te amaré, será pura lealza Yo te amaré y nunca negaré Que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú, mi amor, abrazarías mi alma en tu interior Oh baby, te amaré para la eternidad Yo te amaré, será pura lealza Yo te amaré y nunca negaré que te amaré Niña, tu amor afecta a mi cuerpo Niña, tu amor afecta a mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Yo te amaré, ser pura lealza Yo te amaré, ser pura lealza Yo te amaré, ser pura lealza Para la eternidad Yo te amaré, ser pura lealza Yo te amaré y mi esposa será sol Te amaré, ser pura lealza Cásate con tu amado mi amor Te amaré, ser pura lealza Te amaré y mi esposa será sol Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amaré Y te voy a llevar al altar Te amaré